Buenos días, buenas tardes, buenas noches y así probamos un control. Si tenemos dudas en la compra de un control, descarguemos esta pequeña aplicación, se llama Game Controller Tester, lo podemos enseñar en la tienda obviamente, aquí en la Store, ¿verdad? Cuando lo tenemos descargado, pues entramos a la aplicación, vamos donde dice Start Testing y elegimos cuál es el control que queremos hacer la prueba. Por ejemplo, como solo tengo conectado uno, solo me sale uno, pero puedo tener hasta cuatro ahí. Entro ahí y ven que puedo probar las palancas, ¿ven? La de la derecha, todo perfecto, ¿verdad? Miren, la pruebo, ¿todo bien? ¿verdad? Todo perfecto, miren, este control no tiene ninguna falla. Ahí puedo ver lo que está pasando, puedo tocar los botones, ahí tiene que ir funcionando todo a la perfección, miren, todo tiene que quedar bien cuando lo toco. Ok, ¿qué pasa si pongo un control que está en mal estado? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Vamos a volver al menú, vamos a poner este otro control. Este control lo tengo apartado, dice que esta palanca se mueve, miren, ya activo el otro. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a entrar ahí con este control para hacer la prueba. Iniciar prueba, me pregunta cuál es el segundo, ese es el que voy a probar. Y miren ustedes, miren esto amarillo hacia allá, vamos a ver si la cámara, la cámara acá está bien ahí, miren, miren si yo muevo esta palanca, la muevo, ahorita se quedó por suerte. Miren, 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 lo toqué hacia arriba, lo hago abajo, miren, vamos a ver, si lo hago rápido lo hace, pero vamos a ver qué pasa si yo toca abajo y lo sostengo, miren, no se regresa. Lo dejo arriba, miren, miren, hacia arriba, se mueve sola, ¿verdad? Lo cierto ahí. Es que pasaría que él empieza a como poner la mira para otra parte, ¿verdad? Eso pasaría. Este otro está bien, miren, como pueden ver, se nota bien. Todo lo demás está muy bien, todos los botones funcionan a la perfección, todo sin problema. Excepto este, ahorita incluso, miren, él solo, ahorita, ¿ven? Yo estaba haciendo otra cosa, vamos a dejarlo ahí acomodado. Él solo de repente empieza a moverse, miren, y eso no debería pasar, ¿ven? ¿ven? Bueno, entonces, el programita, pues, es para eso, para hacer ese tipo de pruebas. Miren ese, por ejemplo, de repente, él solo, imagínense, imagínense. Así que el control tiene una falla en esta parte, en uno de los, en la palanca. No es la palanca la mala, sino que es un pequeño componente de la palanca, así que la vamos a llevar a servicio técnico. Ahora ya lo sabemos. Supóngase que este control me lo va a vender alguien. Ah, me lo va a vender alguien. Entonces, yo digo, guau, ¿y cómo sé si el control está bueno? ¿Acaso tengo que entrar a un juego, empezar a probar cada cosa? O sea, amigos, para eso es este software. Y viene gratuito en el Xbox Series. Viene totalmente gratis, lo puedo descargar. Bueno, también este Xbox One, etc. Ahora, lo puedo descargar gratuito y hago la prueba. Y así le digo al vendedor, amigo, excuse me, to care, robarme. Porque el control tiene falla, ¿no? Está como tú dijiste, está impecable. Así dicen los vendedores mentirosos, ¿verdad? Está ni impecable, ¡semi nuevo! Y cuando lo pruebo, sale eso. No me ha pasado. Pero ojalá que no venga un vendedor así. Bien, amigos, esa es la manera de probar un control. Miren qué fácil. Puede usar este pequeño software, pues, para los fines que usted crea conveniente. O sea, para comprar, para demostrarle a un comprador que el control que usted le está vendiendo está bien. Puede ser eso. En el caso mío, me sirve mucho porque yo tengo un pequeño negocio de videojuegos. Por eso compro tantos controles. Y hay clientes que me dicen, mire, tiene falla este control, se mueve. Entonces, para mí es fácil. Vengo, entro con el control al software y puedo verificar. Pues, que el cliente no está mintiendo. Porque puede pasar que el mismo, la misma persona, el mismo jugador o el cliente, cambió la configuración de los botones, de las palancas. Y entonces, en vez de arriba, agarra para abajo. O en vez de mirar para acá, mirar para allá. Entonces, es una configuración personalizada y me está diciendo que tiene falla. Pero con esto no hay problema. Yo hoy pruebo si es cierto que es el control el que tiene un problema o si es la configuración. Para eso me sirve a mí. Pero como dije, puede servir para diferentes fines. Espero les sirva. Gracias. 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 Gracias.